Música Gente loca, la leyenda Ayer en el Cinturón entra la gente loca Junto que demota, el cerebro flota Y vamos avanzando, cada día es eminente Seguimos trabajando para toda nuestra gente De esquina a esquina, de barrio en barrio Haciendo estragos, junto con el diario vamos La vellez huelen los oídos de la gente Cruzando las loteras de este sonido demente Locote está ahí, en el sur de Tamaulipas Ahora en todo el mundo va aumentando nuestra clica Mi familia, si tu vede representa Internacionales vienen siendo las conectas Vienen siendo las conectas Surdo y cráneo son gente loca Ayer en un circo traen a gente loca Aquí en el circo está, gente loca Ayer en un circo traen a gente loca Aquí en el circo está, gente loca Aquí en el circo traen a gente loca Aquí en el circo está, gente loca Ayer en un circo traen a gente loca Aquí en el circo está, gente loca Estragos, trifulca y cráneos, un circo es verde I bring the crazy people to el circo Con pura gente loca, dancin' with the rhythm Welcome to my crib, have a seat, have a hit Súbele al volumen hasta que suene el hit Vengo marcando con pura gente loca Únete a mi clica o te pongo una putiza como a cinco mareros Batiéndote en el suelo, bienvenido a la familia que la espalda te cuida Venga vamos a hacer una movida Chifla y gente loca sale de la tierra como hormigas Piratones, 3X alterados como A, su de C, B Tira al aire tu click, perfil pedofao de MC Si hay moquies, motherfuckers, like a sack of weed Te apagó la luz de tu mundo gris Donde vivís, hijo de puta, los borros y mi fusca Tragos, trifulca y cráneo no deja negra Son circos verdes, cabrones Allí en un circo traen a gente loca ¿A quién es circo? Esto es la gente loca Allí en un circo traen a gente loca ¿A quién es circo? Esto es la gente loca Allí en un circo traen a gente loca ¿A quién es circo? Esto es la gente loca Allí en un circo traen a gente loca ¿A quién es circo? Esto es la gente loca Iniciadores del movimiento Hip Hop Sonido de calle que sale de nada Se oye malocota porque estamos más piratas Circuntores con estilo más psicótico Fumando marihuana con un show más psicodélico Uniendo barrios y uniendo a la gente Después de 20 años seguimos pilas y vigentes Y no se aplaca cuando viaja el inframundo La que lees de México ahora suena por el mundo Zurdo y crávia o sola gente loca Las clicas de los barrios son las clicas de las copas Y vamos, vamos levantando el movimiento Wonder Brown porque somos muy directos No vale madre pues cantamos pa' la calle Cállale, órale compadre Allí en un circo traen a gente loca Aquí en el circo está la tecla loca Allí en un circo traen a gente loca Aquí en el circo está la tecla loca Allí en un circo traen a gente loca Aquí en el circo está la tecla loca Aquí en el circo está la tecla loca Pura vieja escuela, el sur de Tamaulipas para el mundo, transportando su música desde hace 20 años.